¿Qué tal amigos? Muy buen mediodía para todos ustedes. Aquí comienzan 60 Minutos a Puro Campo con la mejor información para el sector agropecuario. Les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir nuestro programa de hoy. Presentamos los titulares y nuestros auspiciantes. De la mano de UPL y la Universidad Católica de Córdoba, conocemos importantes detalles para llegar con el lote limpio a la siembra del trigo. Si yo tengo maleza totalmente desarrollada y siempre cultivo de cobertura, es garantido para que eso siga adelante, en algún momento tener que poner una herbicida. Y el objetivo de esto es no poner herbicidas. Los dirigentes de la Bolsa de Cereales de Córdoba realizaron un reconocimiento a los colaboradores que obtuvieron mejor puntaje en su labor. La idea es reconocer el esfuerzo que hacen los más de 300 colaboradores que tenemos distribuido en la geografía de la provincia de Córdoba y que día a día ponen la cereza del postre a esta información que elabora el departamento día de la Bolsa de Cereales. Conocer todo sobre el clima para los próximos meses. La humedad acompañará a los cultivos de invierno. Por ahora, lo que pensamos es finales de otoño, inicio del invierno, va a ser precipitaciones por encima de lo normal y la cosecha de trigo, los rendimientos de trigo, esperamos que no tengan ningún tipo de problema. El establecimiento Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba adquirió una cabaña Brangus del norte provincial. Crecimiento y desafío ganadero para esta institución. El objetivo de la universidad es apostar a la ganadería y de esta forma estamos diversificando un poco en razas y dándole más herramientas a los productores que vienen a buscar genética acá en la universidad. Más de 60 búfalos llegaron a los campos de la Universidad Católica de Córdoba. Rusticidad y experiencia para un nuevo sistema de carne. El búfalo es un buen convertidor de este pasto. Lo digiere muy bien y convierte muy bien en carne. A la universidad le interesó la cría del búfalo en base a ese criterio, poder utilizar esas tierras que son improductivas. Nuevo seminario, ganadería y compromiso del IPCBA. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en Córdoba. China, una euforia para los vendedores, digamos, porque el stand estaba continuamente ocupado. Había colas para entrar a ser atendidos por los vendedores de cada una de las 28 empresas que fueron. Autohouse trajo a Córdoba la nueva T-Cross. Participamos de la presentación exclusiva en nuestra ciudad. Podemos ya observar la T-Cross, el evento sub, el evento del año, donde la sub de Volkswagen es lo más importante en este momento. Así que realmente estamos con muchas expectativas. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado con recomendaciones para productores. Aquellos productores que están por sembrar el trigo. De la mano de la empresa UPL Argentina y del ingeniero agrónomo Luis Lafranconi, experto en malezas resistentes de la Universidad Católica de Córdoba. Este es el informe. Es importante el momento del año porque sabemos que desde el clima y la disponibilidad de agua en el suelo es un buen año para incluir el cultivo de trigo en la rotación. Sabemos que el año pasado incrementó la superficie a nivel nacional y sobre todo fuera de la zona núcleo, como puede ser acá en la zona de Córdoba. Y es una excelente herramienta para rotar con gramíneas el ciclo de soja. Y realmente, en lo que nosotros siempre decimos, es importante obviamente obtener buena calidad de semilla, tener buena semilla con un buen material genético para ir en busca de ese potencial de rendimiento. El tratamiento de semilla en trigo es importante para lograr una buena implantación de cultivo y tener un buen desarrollo inicial e implantación. Obviamente, el análisis de suelo para ver la disponibilidad de nutrientes y lograr ese arranque inicial y después la fertilización nitrogenada en el macollaje también son... O sea, creo que es un paquete tecnológico que va acompañando al cultivo de trigo para poder obtener ese máximo potencial. Desde UPL también tenemos soluciones en este sentido, en tratamiento de semilla para mejorar este establecimiento, desde lo que es un terápico de semillas de fungicida para control de enfermedades en semilla y mismo el uso de biostimulación. Nosotros en UPL tenemos una línea de biostimulantes donde realmente aplicados en semillas se logra este mejor establecimiento del cultivo, porque son productos que actúan a nivel génico y hacen que la semilla germine mejor, haya una mayor uniformidad y que sabemos cuando logramos inicialmente un cultivo es mejor para los ciclos que vienen. Una vez que tenemos establecido el cultivo, obviamente es importante el tema sanitario, las enfermedades que puedan aparecer, sobre todo en las etapas de, digamos, a partir de hoja bandera en adelante, que sabemos que mantener la sanidad de esa hoja es muy importante para asegurarnos ese rendimiento. Desde UPL estamos lanzando un nuevo producto para mitigar esta amenaza, que es Tridium, que es un fungicida, que está compuesto por tres ingredientes activos. Uno de los ingredientes activos, Mancocep, que es un fungicida multisitio, un fungicida de contacto, que lo que aporta al tratamiento es evitar también, tiene muy buen control sobre rollas y sobre mancha amarilla, pero también evita lo que es la aparición de resistencias, ¿no? Que hoy dentro de nuestra compañía el tema de manejo de resistencias, ya sea de plagas, enfermedades o mismo maleza, es un área estratégica que sabemos que hay que cuidar si tenemos una visión de largo plazo. Y en este sentido Tridium viene a aportar una herramienta interesante para no caer en sucesivos usos de mismos productos que pueden atentar en el tiempo a bajar una performance que ya está ocurriendo o tener menos eficacia de control de algunas enfermedades. Y con esta herramienta Tridium podemos tener un producto que puede ser mucho más duradero en el tiempo. Lo importante es si yo voy a trabajar con cultivos de cobertura, no me preocupa la producción de semillas, por lo tanto no me preocupan las heladas, yo tengo que tratar de posicionarlo lo más temprano posible, que no haya nada verde nacido, cosa de que inicie el ciclo limpio. Si el cultivo de servicio que yo pongo inicia el ciclo limpio, termina el lote limpio. Si nacen junto con la maleza, van a estar ahí palo a palo, muy posiblemente no sea competido la maleza ni el verdeo. Ahora, si yo tengo maleza totalmente desarrollada y siempre un cultivo de cobertura, es garantido para que eso siga adelante, en algún momento tendré que poner una herbicida. Y el objetivo de esto es no poner herbicidas. Y sobre todo, una técnica pensada para todos aquellos lotes que están cerca de las zonas urbanas, en la zona periurbana, de los colegios rurales, donde yo puedo pensar en disminuir la presión de uso de herbicidas. ¿Las primeras heladas favorecen? Por supuesto, las primeras heladas te van a limpiar todo lo que son las malezas de primavera, verano, que todavía están dando vuelta. Y si vos las de invierno las has controlado con el cultivo de cobertura, prácticamente no necesitas más herbicidas. O sea, el cultivo es lo que va a hacer la biofumigación, digamos. O sea, va a tener las malezas a raya. Los lotes limpios son los lotes que habría que pensar en trigo, no los lotes más sucios. Tenemos que pensar en muy buenos trigos, trigos que den por lo menos 5.000 kilos de materia seca, por lo tanto tiene que haber una buena enciencia de semilla, un buen perfil de humedad, fertilizados, cosa que generar una competencia en cuanto a volumen de forraje importante. Para eso también impactar sobre el desarrollo de las malezas, no solo de otoño, invierno, sino las de primavera. Si el trigo está mal hecho y el lote que fuimos a tratar de hacer ese trigo estaba tapado de maleza, es doble el dolor de cabeza. Porque no voy a poder trabajar en el lote hasta fines de noviembre, principio de diciembre, que es cuando está maduro. Y ahora nos ubicamos en la Bolsa de Cereales de Córdoba, porque los directivos de esta institución premiaron a los mejores puntajes de los colaboradores que brindan permanentemente la información de los datos de las distintas regiones agrícolas de nuestra provincia de Córdoba. Dialogamos en esta oportunidad con el presidente de la Bolsa de Cereales. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. La verdad para nosotros fue un placer, esta fue una experiencia inédita, la primera vez que lo hacemos. La idea es reconocer el esfuerzo que hacen los más de 300 colaboradores que tenemos distribuidos en la geografía de la provincia de Córdoba, y que de día a día ponen la cereza del postre a esta información que elabora el departamento día de la Bolsa de Cereales, y que tiene muchas patas, ¿no? Siempre digo, hay un equipo interdisciplinario que actúa con mucha responsabilidad, hay imágenes satelitales que corroboran la información, hay auditorías a campo, pero hay más de 300 observatorios de clima, y hay 300 personas que permanentemente están dando información válida y a tiempo y de alta calidad, y lo interesante es que esto fue una premiación en base a puntajes, ¿no? ¿Cómo se clasifican estos puntajes? Sí, dividimos el grupo de colaboradores en dos grandes grupos, es decir, los antiguos, y los nuevos, y en cada una de esas dos categorías se fue dando puntaje por la cantidad de respuestas recibidas, de datos, de zonas de influencia, de la calidad de la información, y bueno, se fue dando puntaje durante todo el tiempo y así resultaron dos personas con un puntaje superior al resto, y hoy le estamos reconociendo ese esfuerzo a través de un viaje de capacitación al Fran Progresión, que bueno, creemos que es la meca de los técnicos y de la gente que está involucrada en este tema. La idea es que este proceso sea imitado por el resto de los colaboradores y que se sumen más colaboradores. La información del departamento ha ido ganando con el tiempo en jerarquía y en demanda, y hoy estamos empezando a hacer experiencia en las provincias de Santiago, de La Pampa, de San Luis y de Tucumán, así que necesitamos extender esa red y necesitamos seguir mejorando, pero además incentivando y reconociendo el gran esfuerzo que hace este grupo de personas que tanto ayuda a que tengamos todos una información de alta calidad que podamos usar en beneficio de toda la cadena. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar en el cierre de esta semana. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. La verdad que un gran remate, Iván, muy buen remate, con muy buena cantidad de hacienda, nos sorprendió. Hoy casi 350 cabezas más de las que nosotros teníamos anotadas al día viernes, 1.903 cabezas en total, un gran remate, un conjunto de novillitos y vaquillones, la verdad que espectaculares, con valores entre los 62 hasta los 68 pesos para el macho, novillitos hasta 3.50, algún novillito un poquito más pesado, entre los 60, 61 hasta los 66 pesos, la hembra liviana también entre los 60, 65 pesos para la ternera más livianita, la vaca y los toros como siempre muy firme, entre los 47, 48 hasta los 52, 53 la vaca y algún toro hasta los 56 pesos, y la invernada un poquito más tranquila que la semana pasada, hoy bastante ternera, más ternera que macho, con valores entre los 62, 63, 65 pesos. La verdad que un muy buen conjunto de hacienda, hoy para destacar teníamos dos jaules y vaquillones, Brafford, Preña, se vendieron en 21.500 pesos, un gran remate, muy ágil, hoy casi las 2 y media de la tarde, casi 2.000 cabezas vendidas. La cocina de La Rural es cosa seria, en Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto, parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María, Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos, 03521-154-00347 Y el dólar cerró esta semana, a 43 pesos con 90 centavos para la compra, 45 pesos con 90 centavos para la venta. Compartimos con todos ustedes la primer pausa publicitaria en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Conocer todo sobre el clima para los próximos meses, la humedad acompañará a los cultivos de invierno. Por ahora, lo que pensamos es finales de otoño, inicio del invierno, va a ser precipitaciones por encima de lo normal, y la cosecha de trigo, los rendimientos de trigo, esperamos que no tengan ningún tipo de problema. El establecimiento Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba adquirió una cabaña Brangus del norte provincial. Crecimiento y desafío ganadero para esta institución. El objetivo de la universidad es apostando a la ganadería, y bueno, de esta forma estamos diversificando un poco en razas y dándole más herramienta a los productores que vienen a buscar genética acá en la universidad. Más de 60 búfalos llegaron a los campos de la Universidad Católica de Córdoba. Rusticidad y experiencia para un nuevo sistema de carne. El búfalo es un buen convertidor de este pasto, lo digiere muy bien y convierte muy bien en carne. A la universidad le interesó la cría del búfalo en base a ese criterio, poder utilizar esas tierras que son improductivas. Nuevo seminario Ganadería y Compromiso del IPCBA. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en Córdoba. China, una euforia para los vendedores, digamos, porque el stand estaba continuamente ocupado. Había colas para entrar a ser atendidos por los vendedores de cada una de las 28 empresas que fueron. Autohouse trajo a Córdoba la nueva T-Cross. Participamos de la presentación exclusiva en nuestra ciudad. Podemos ya observar la T-Cross, el evento sub, el evento del año, donde la sub de Volkswagen es lo más importante en este momento. Así que realmente estamos con muchas expectativas. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas, va y ven. Creyendo que era agua, tiraste crocente. Quemaste cancheriando con la sartén. O corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu, suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumaste a Prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda en el stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás. La muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio. Amstrong, Santa Fe. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate 03525 402 200. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de Campo Directo para este día sábado 8 de junio. Precisamente en la Bolsa de Cereales de Córdoba tuvimos la oportunidad de dialogar con el responsable del departamento Clima. A él le consultamos sobre el desarrollo de la campaña de la cosecha fina y cómo acompañará el clima en este sentido. Vemos el informe. En primer lugar, fue bastante satisfactorio que las condiciones que teníamos previsto desde hace bastante tiempo se dieron positivamente. Me acuerdo que estuvimos hablando en septiembre cuando tuvimos el anterior encuentro de periodistas aquí dentro de la Bolsa de Cereales de Córdoba y estábamos hablando de todo lo que venía, de las precipitaciones que iban a venir y que ocurrieron y eso fue bastante asombroso. Y ahora lo que está por venir, lo que estamos esperando, es que para junio, julio, no llueva tanto. ¿Qué es lo que decimos? Históricamente llueve entre 20 y 30 milímetros. ¿Cuándo mucho? Entre junio y julio. Sumando los dos meses, te puede llegar a 40 milímetros. Entonces nosotros estamos esperando que en esos dos meses se comporte parecido de promedio o un poco por encima, no mucho más que eso. Cuando decimos que vaya por encima, la gente no crea que son los 100 milímetros ni nada por el estilo. Es simplemente entre los dos meses, cuando mucho, estamos esperando 50 milímetros, 40 milímetros, que es lo justo y necesario para el trigo. El trigo va a enfrentar, y también al garbanzo, la etapa de siembra con la humedad necesaria y óptima en el suelo que está disponible en este momento. En febrero fue muy seco, veníamos de enero, que ocurrieron inundaciones en toda la provincia, hubo realmente localidades que estuvieron muy afectadas con las inundaciones en enero. ¿Pasó ese clima? Allí no, allí no, todavía no, pero hay otras condiciones del clima más allá del niño. Estábamos hablando de otra oscilación, estábamos estudiando una que se llama la oscilación de Madden-Julian, en la cual estuvo en una fase activa en febrero, en la cual repercute en Argentina, en esa etapa, que justamente hay una ausencia de precipitaciones, es mucho más allá que el niño. Entonces, cuando una oscilación no está presente, que en febrero justamente no se había activado la fase niño, otras oscilaciones entran en juego en esto tan complicado que es el clima, que es esta, que es la NGO o Madden-Julian. Todo indica que hay más probabilidad de niño que de niña. Sí, si bien va a entrar más en juego lo que digamos, la probabilidad de niño está activa, probablemente todo este año tengamos un año niño, lo que sí es importante hacerle llegar a todas las personas que nos están viendo en este momento, escuchando, es que no siempre el niño va a repercutir en precipitaciones mayores a lo normal. El clima es algo muy complejo, digamos que es una variable bastante principal este fenómeno, pero pueden entrar otras que te mueven, te patean el tablero por completo y ocurre justamente lo contrario a lo esperado. Así que, por eso esperamos, preferimos esperar qué va a pasar más adelante, pero por ahora, lo que pensamos es finales de otoño, inicio del invierno, va a ser precipitaciones por encima de lo normal y la cosecha de trigo, los rendimientos de trigo, esperamos que no tengan ningún tipo de problema. De la Bolsa de Cereales de Córdoba nos vamos al Campo Santa Julia de la Universidad Católica de Córdoba, porque recientemente esta institución educativa adquirió una cabaña Brangus. ¿De qué se trata? Dialogamos con el responsable del Centro de Reproducción Animal de la Universidad Católica de Córdoba, el médico veterinario Leonel Alicio. Bueno, gracias por la visita. Sí, para la Universidad Católica es muy importante todo lo que es el sistema productivo de los establecimientos agropecuarios. Ya venimos trabajando con cinco razas y tenemos la raza propia nacida acá en la Universidad Católica, que es el San Ignacio. Se nos dio la oportunidad a través de la Orden Cartujana, que son productores del Brangus en el norte de Córdoba, donde vendían parte de la cabaña y, bueno, pudimos aprovechar la compra de cerca de 90 y pico de hembras preñadas y también todo lo que es la producción de los toritos y terneros. Y para la Universidad nos es importante trabajar con otra raza más, como el Brangus, más que nada por el tema académico, que los alumnos vean todo un sistema productivo, vean y conozcan las diferentes razas. Y además nos sirve a nosotros también porque tenemos nuestros clientes propios que vienen a buscar diferente genética de la que hacemos acá en la Universidad y es una raza más y es otra herramienta que le estamos brindando a nuestros clientes de la Universidad. ¿Cambia en algo la logística y la sistematización de este campo con esta nueva cabaña? No, en realidad eso fue lo primero objetivo. Nos fijamos, es ver si podíamos cumplir con ese objetivo y en realidad tenemos toda la infraestructura, todo el manejo de las cabañas de las razas en forma independiente, así que esto nos viene a sumar. Y en cuanto a logística nos facilita mucho cuando vamos a exposiciones en donde podemos llevar más animales y de esa forma disminuir costos de la logística propia. Hemos comprado todo un núcleo genético de la orden cartujana, 96 hembras preñadas, todas inseminadas, todas preñadas por inseminación y repaso de un toro muy importante de la cabaña de Oroda. Y hay 17 toritos que son los que van a salir a venta este año y unos 15 terneros que van a salir a venta el año que viene y unas 15 terneras que van a hacer reposición. También unas 22 vaquillonas que van a ser entoradas ahora a partir de septiembre. Este núcleo genético la idea es mantenerlo en estas cantidades, no sé si crecer más. El objetivo de la universidad es seguir apostando a la ganadería y bueno, de esta forma estamos diversificando un poco en razas y dándole más herramienta a los productores que vienen a buscar genética acá en la universidad. Y la Universidad Católica de Córdoba no solo tiene esta buena noticia, sino también que están experimentando con búfalos. ¿De qué se trata? Le consultamos al doctor Alicio de esta novedad en esta institución educativa. La verdad que es una inquietud que tiene la universidad por uno de sus campos, que está cerca de la laguna más chiquita, que es el campo Las Canitas, que es el campo de cría por excelencia que tiene la universidad. Y en ese campo hay unas hectáreas, cerca de entre 800 y 900 hectáreas, en donde les pasa todo un canal y un bajo salino, que es inundable, y tiene un pasto que es el esparto, en donde no podemos hacer ganadería en esa zona. Entonces, estudiando y viendo la posibilidad de que el búfalo es un buen convertidor de este pasto, lo digiere muy bien y convierte muy bien en carne, a la universidad le interesó la cría del búfalo en base a ese criterio, poder utilizar esas tierras que son improductivas, mejorar el medio ambiente de ese sistema, y a su vez darle la posibilidad a los alumnos, tanto de grado como posgrado, ver otra nueva producción en un sistema de producción de carne, y en este caso del búfalo. Nuestro objetivo principal es la docencia y la investigación. Por eso hoy estamos acá en el campo de Santa Julia, en donde tenemos toros, búfalos, en donde vamos a empezar a aplicar todo lo que es la biotecnología reproductiva en cuanto a investigación, que es otro de lo que nos interesa, poder llevar a los productores que hoy en día está creciendo, y en la provincia de Córdoba también, gracias a que el frigorífico logro está podiendo comercializar la carne del búfalo. Entonces es una salida productiva para mejorar aquellos campos en donde la vaca, digamos, le cuesta producir. La infraestructura es muy similar a la ganadera, las instalaciones y las biotecnologías reproductivas son similares, hay algunos cambios y se tiene que hacer mucha investigación, que ese es nuestro objetivo principal, poder desarrollar nuevas tecnologías aplicadas al búfalo. ¿Qué pasos se necesitan para llevar animales en el mediano plazo al campo de las cañitas? Bueno, ya llegaron las primeras 20 hembras preñadas, ya llegaron el fin de semana, están allá, una ya está con su ternerito, así que vamos para nosotros una nueva experiencia, es todo aprender y sumar, pero de la mano de la investigación vamos a poder obtener resultados aplicables al sistema productivo. El pasto es el esparto, que es un pasto no digerible por el bovino, y la idea es, bueno, a través de un manejo en el sistema productivo de esas hectáreas, es poder ir implementando nuevas pasturas, como el melilotus, que viene bien, todo es un bajo salino, la grama Rhodes, entonces de a poco ir mejorando esas hectáreas que para nosotros eran improductivas, y mejorando el medio ambiente, cuidándolo de esta manera. Seguramente esto va a servir de caja de resonancia para muchos productores que tienen este caso también en algún campo del centro norte de nuestra provincia. Bueno, esa es la idea, el objetivo de la universidad es poder brindar a los productores las tecnologías que se puedan desarrollar acá en la universidad, por eso siempre decimos que los campos de la universidad están abiertos a los productores, tratamos de buscar o dar respuestas a los problemas productivos que pueden tener en la región y mejorarlos de esta forma. La cosecha 2018-2019 consolida su récord. Con un avance de cosecha cercano al 90%, se esperan 145 millones de toneladas de granos, según publicó esta semana el Monitor de Estimaciones Agrícolas de Mayo. El titular de la cartera agropecuaria, Luis Miguel Echeverre, indicó que por primera vez en 20 años, la producción de maíz superará en cantidad a la de soja. Lechería Nacional en Alza. El jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria, Santiago del Solar, sostuvo que en el último tiempo se observó una recuperación en el sector lechero. Esto se debe a la mejora en los precios de la leche y al aumento de las exportaciones, según indicó el funcionario. La vaca loca llegó a Brasil. El gobierno brasileño informó días pasados a todos los países importadores de carne y a la Organización Mundial de Sanidad Animal la detección de un caso atípico de la enfermedad conocida como vaca loca en el estado de Mato Grosso. A raíz de esto, las autoridades del vecino país suspendieron temporalmente las exportaciones de carne a China. Los invitamos a compartir una nueva pausa. Ya volvemos con estos temas. Nuevo seminario Ganadería y Compromiso del IPCBA. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en Córdoba. China, una euforia para los vendedores, digamos, porque el stand estaba continuamente ocupado. Había colas para entrar a ser atendidos por los vendedores de cada una de las 28 empresas que fueron. Autohouse trajo a Córdoba la nueva T-Cross. Participamos de la presentación exclusiva en nuestra ciudad. Podemos ya observar la T-Cross, el evento sub, el evento del año, donde la sub de Volkswagen es lo más importante en este momento. Así que realmente estamos con muchas expectativas. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muaní, 0351-153-543-590. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Censacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Oscar Pemani Asociados. 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Pasó la cosecha y es momento de disfrutar de tanto esfuerzo. Llévate una Amarok. Con la financiación más competitiva del mercado. Tasa 0% en dólares y 20% en pesos. La Amarok es el motor del campo. Subite a una. Autohaus. Volkswagen. Desde siempre. Desde siempre. Continuamos desarrollando campo directo para este día sábado 8 de junio. Nuevamente los invitamos a viajar a Río Cuarto, al Imperio del Sur. Allí, en las instalaciones de la sociedad rural, se realizó un nuevo seminario ganadero denominado Ganadería y Compromiso, organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En el programa pasado tuvimos un anticipo. A continuación, la segunda parte de nuestro informe. La segunda parte de nuestro informe. Creo que el Macri y su equipo han tenido la visión cuando comenzaron esta gestión de gobierno en darle la importancia de que el sector ganadero tiene. Yo creo que el sector respondió. Los 2.000 millones de dólares exportados el año pasado son en parte respuesta a lo que ellos vieron como un buen nicho de desarrollo de la Argentina. El problema sanitario lo tiene China, pero si uno no está en la línea de largada, la ve pasar. Si no se hubieran hecho esos deberes de mejorar las relaciones y los acuerdos sanitarios, hoy China tendría el problema, le venderían otros países y Argentina miraría como otras veces nos ha pasado. Y cuando llega, seguramente llega tarde, porque el aumento de precios se dio ahora y nosotros estamos en condiciones de venderle con las empresas habilitadas, las empresas produciendo con destino a China y donde ya venimos con un determinado tiempo donde se ha puesto a prueba la credibilidad de nuestro servicio sanitario y de nuestros productos. En Chicago tuvimos la oportunidad de estar con un importador de carnes que es argentino y hicimos degustación de cortes que se enviaron a través del IPCBA. Las cajas del importador, como las del IPCBA, fueron abiertas el 100% y de cada caja se sacó una pieza y se hizo análisis de parte del sistema de control americano. Eso significa que nos van a controlar el 100% hasta que recuperemos la confianza. No hay margen de error. Entonces, cuando hablamos de calidad y de sanidad, es porque no hay margen de error. Y pasa lo mismo con China. China puede tener un problema, una necesidad de incorporar mayores importaciones. Pero si no hay seguridad sanitaria, pasa a segundo plano su necesidad, lo van a cubrir con otro alimento y no nos van a comprar la carne. Y después demoramos mucho tiempo en retomar esos mercados. Ya lo vivimos la experiencia, mercado que se pierde, cuesta muchísimo volver a recuperarlo. Tiempo y plata. Exactamente. Tiempo y plata. Entonces, no hay que cometer los errores del pasado. Los seminarios que hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna en el interior tienen ese objetivo, concientizar, trabajar con toda la cadena. Cuando el Instituto habla de respetar los tiempos de carencia de los productos, de los antibióticos que se aplican a los animales, tiene que ver con eso. Por allí, en el campo, dice, y bueno, pero me aseguro, le doy esta cobertura. Y si eso después se escapa a los controles de la fábrica y termina en un contenedor, en algún lugar del mundo, el perjuicio no va a ser para ese productor. Va a ser para todo el país, para toda la cadena de producción. Por eso, tenemos que ser conscientes de lo que producimos. Bueno, la verdad que volvimos con unas expectativas bastante importantes, bastante lindas. Bueno, China, una euforia para los vendedores, digamos, porque el stand estaba continuamente ocupado. Había colas para entrar a ser atendidos por los vendedores de cada una de las 28 empresas que fueron. La verdad, y los precios que con este tema de la fiebre porcina y con este otro problema de la guerra comercial con Estados Unidos, generaban una disrupción en el mercado y los chinos levantaron los precios, con lo cual había una euforia bastante importante. Terminamos China y al día siguiente arrancamos en Chicago, con un poco de sueño, pero bueno, normal. Y claro, los que nos acompañaban decían, pero es una feria tranquila, no tiene nada que ver con China. O sea, es completamente diferente. Yo les decía, muchachos, esto es una feria occidental. Acá vienen otro perfil de compradores. Por supuesto, era otro perfil que son... La exposición era de la National Restaurant Association, el show de la National Restaurant Association, donde había carne, había quesos, había jamones de España, quesos italianos, equipamiento para restaurantes. O sea, Canal Horeca, donde lo que podemos colocar es justamente lo que nosotros queríamos, que son los cortes de alta calidad. Y la gente pasaba, desgustaba y empezaba a preguntar dónde puedo comprar, dónde puedo ver. Incluso ya empezamos a ver los primeros resultados de esto de que nos abrió Estados Unidos. Vinieron compradores de las islas Caimán, que son islas turísticas, aparte de financieras, ¿no? Pero islas turísticas en las cuales ellos apuntaban mucho a querer comprar y porque ya teníamos la cocarda de que estábamos habilitados por Estados Unidos, ya entonces no teníamos que hacer explicación de que la carne argentina es crea pasto, crea grano, con esto, con otro, sin hormonas, etc. Ellos lo tenían claro. Era más fácil. Sin duda, para nuestra entidad, tener este seminario con la capacidad de disertantes, con la cantidad de productores ganaderos, realmente es un placer para nuestra entidad, teniendo en cuenta, sobre todo, la capacidad que hoy va a tener la ganadería en vista a los problemas que tiene el mundo, a lo mejor como país realmente poder aprovecharlo y bueno, tener hoy a los productores acá capacitándose, viendo a dónde va el rumbo de la ganadería, consideramos que es realmente importante y un placer para nuestra entidad contenerlos en nuestras instalaciones. Hoy nuestros campos, los ganaderos, la calidad de animales que tenemos, la producción que estamos llevando adelante es realmente única en el mundo. Es realmente bueno lo que se está haciendo y este tipo de instrumentos, utilizarlos para mejorar y para como país poder generar una marca y llevarla adelante y más allá también hablando del consumo interno, mejorar la calidad, mejorar lo que le presentamos al consumidor en las carnicerías o en el plato, es realmente una forma de que nuestros productores, nuestra gente, realmente pueda llevar adelante sus proyectos. El mercado local, hay gran preocupación en el gobierno, pero también en la comunidad. ¿Cómo se reactiva y cuándo se reactiva? Bueno, mirá, el consumo se va a reactivar cuando se ve la reactivación, el consumo no es cuestión cultural, es cuestión de bicetera. Hoy estamos biceteras flacas, cuando la bicetera engorda se come más carne, eso es normal. Y bueno, la reactivación es importante y tener más producción y productividad son voluntades políticas. Vos fijate, Argentina, la carne le dio al Estado argentino 6.000 millones de pesos al año pasado, a mil retenciones. Si esos 6.000, 2.000 se tomaran para hacer un fondo fiduciario para financiar a las capas medias agrarias, a 10 años con 2 de gracia, hay retención de vientos, hay retención de terneros, requiere a campo, hay siembra de pasturas, hay alambre, hay molinos, se hace una reactivación económica muy importante a la alabaca. Tengamos en cuenta que la economía es una ciencia social no exacta. El próximo jueves se llevará a cabo en La Carlota un curso de actualización para asesores fitosanitarios en el marco de la Ley 9.164. Los profesionales que estén al día con su matrícula tendrán un descuento del 30%. Los interesados deben solicitar mayores informes en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. El viernes 21 de junio, de 9.30 a 16, tendrá lugar una jornada de tambos asociativos en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural de San Francisco. Situación de los tambos en Argentina y actualidad del sector lechero cordobés serán algunos de los temas a tratar. Del 24 al 26 del corriente se dictará en la Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba este curso destinado a ingenieros agrónomos, biólogos, estudiantes de posgrado y posgraduados en general. El mismo tiene una duración de 20 horas. Una breve pausa publicitaria, ya volvemos con este tema. Autohouse trajo a Córdoba la nueva T-Cross. Participamos de la presentación exclusiva en nuestra ciudad. Podemos ya observar la T-Cross, el evento sub, el evento del año, donde la sub de Volkswagen es lo más importante en este momento. Así que realmente estamos con muchas expectativas. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Jornada Campo del IPCBA en Santiago del Estero. Integrando el negocio ganadero. Miércoles 19 de junio, Establecimiento El Manso. Ruta Provincial 116, kilómetro 145 y medio, Waysburg. A 45 kilómetros de Quimilí. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio. Y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar Luis Ángel Lanzioni te invita a ser parte de sus nuevos proyectos. Gracias por permitirnos recoger esta cosecha. Sembrada por todos los que forman parte de una gran familia. En Oliva y Zona, Luis Ángel Lanzioni. Concesionario oficial PAUNI. Mi primera Ascanelli y Renovato Ascanelli. Dos planes únicos para invertir en fierros. Sin complicaciones financieras, sin burocracias, sin bancos ni interés. Con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Y al igual que la semana pasada, finalizamos nuestro programa con una nota muy atractiva. La presentación del nuevo vehículo T-Cross de la fábrica Volkswagen. En la ciudad de Córdoba a cargo de Autohouse. Concesionario oficial de esta marca. Estuvimos presentes en la explanada del patio Olmos para la presentación de este nuevo vehículo. Presenta. La Amarok es el motor del campo. Autohouse. Volkswagen. Desde siempre. Estamos muy contentos. Realmente esta experiencia que está realizando Volkswagen junto a Autohouse. Realmente es excelente. Es como decís vos, en el corazón de Córdoba nos vino a ver mucha gente. Podemos ya observar la T-Cross, el evento sub, el evento del año. Donde la sub de Volkswagen es lo más importante en este momento. Así que realmente estamos con muchas expectativas. Le llama la atención el diseño. Le llama la atención la amplitud que tiene. Porque cuando ves la competencia, ves, tanto en lo largo como en el ancho, es más amplia. Y por ejemplo, una persona de 1,85m, 1,90m, 1,95m queda muy cómodo. Vos te sentás tanto adelante como atrás y realmente es excelente. Bueno, es lo más importante que tiene Volkswagen en sí. Todos los autos de Volkswagen, cuando hablas de tecnología y seguridad, es lo más importante. Tiene cinco estrellas en seguridad. La T-Cat, o sea, la mayor calificación en su segmento. Y bueno, es la más segura del segmento también. Seis airbags del inicio de gama. Tanto en la Trendline como en la Comfortline o la Highland. Tiene seis airbags. Y también tiene post-collision, que es un sistema de seguridad que ante algún evento, la camioneta frena sola. ¿Qué auto ya está para verlo en las concesionarias? Ya lo tenemos en las concesionarias. De hecho, los invito acá a Autohouse a venir acá a Árafe Castro Barro. Tenemos una unidad Highland, igual que la que estamos exhibiendo acá. Para hacer pruebas de manejo. Es muy importante. Yo ayer lo conocí físicamente, lo probamos. La verdad que me sedujo una maravilla. Y para nosotros es buenísimo. Tenemos muy mucha aceptación. Vos lo estás viendo. Te agradezco que te hayas llegado también. Lo ves en la gente. Ha causado mucha satisfacción. Esto es un golpe lindo para el mercado automotor. Estamos refrescando al usuario. Es una línea nueva. Es todo moderno. Y yo creo que va a ser un antes y un después en la comercialización de autos. Primero, como lo estamos comercializando ahora, tecnológicamente. Se está haciendo todo por realidad virtual. Y bueno, el auto en sí es todo como es en otras partes del mundo. Tiene todo lo que puedas exigir en un auto de alta gama. Lo tiene este auto que está en la franja de 800 a 1.200.000 pesos. Bueno, tenemos herramientas de financiación. Algo importante, que es como preventa. Que tiene los tres service sin cargo. Los primeros tres service sin cargo. Eso es muy importante. Y de una financiación del 50% del valor a una tasa muy competitiva. Lo que te estoy contando es financiación propia de Volkswagen. Además, podés acceder a un préstamo de Santander. A un préstamo de Bancor. O cualquier utilidad crediticia que tenga el cliente. Recordemos las tres direcciones de las sucursales de Auto House Córdoba. Bueno, Avenida Castro Barros, 1639, esquina Carafa. En Avenida Rafael Núñez, 4.460. Y la sucursal de Carlos Paz, también en Avenida San Martín. A auspiciaron este programa. INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba. Y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado con todos los temas previstos para este sábado 8 de junio. Queremos recordarles que se pueden poner en contacto con nuestra producción de Campo Directo al teléfono 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV, para que ustedes se suscriban y reciban todas las novedades de nuestras producciones. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo sábado, a partir de las 12 del mediodía, como siempre, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.